La obrera, lo público, no se detiene, se detiene, se detiene. La obrera, lo público, no se detiene, se detiene, vota aquí, mirada hacia la tele, vota aquí, mirada hacia la tele, vos vota aquí, mirada hacia la tele. Es, 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 el CIO Sjasín y Kes. ... Eta wisely nos sigamos bien. 2, en la parte anterior de la construcción del jugador. 1, 2, 2, que están en un grano. 2, 2, 2. 4, 2. 4, 2, 3. 5, 4, 3. En este caso, en la vida, el que nos hacía el Euskal Herrimael. Y en la vida, nosotros, todos los dos, la concentración que nos hacía la entrada de la centigrade. Y en el caso de la famosa, el Euskal Herrimael, contra el Altadugiena. En el año 2000, la historia de la escuela es el que se ha hecho. Y a la historia de la escuela de la escuela. La revista está en la escuela de la escuela, en la escuela de la escuela, porque es un libro de la escuela de la escuela, la conclusión, la conclusión de la para los chicos. Pensionista, ahorregado. Pensionista, ahorregado. Hoy celebramos el quinto aniversario que comenzamos a hacer concentraciones en el mismo sitio en el que nos encontramos aquí, ahora, en esta plaza del Ayuntamiento de Oranguas. Junto con nosotros, varios pueblos y muchos pueblos de su aldería también participaron en estas... comenzaron a hacer estas concentraciones y también animaron a nivel de los pueblos del Estado. Para rechazar, ya vamos a subida el 0,25% que nos proponía para subir a las pensiones. En este camino se han realizado muchas acciones, movilizaciones, concentraciones que todo el mundo conoce. Se ha sacado una revista como momento del aniversario pues haciendo un resumen de los cuatro años o los quinto años de movilizaciones que se han llevado y que a los que se corraban los dos años. Se hace un resumen de la historia de estos cinco años del movimiento de pensionistas pascoados aquí. Hoy queremos celebrar este quinto aniversario de nuestra lucha. Tenemos mil razones para continuar con nuestra lucha y nuestras concentraciones de los lunes y las movilizaciones que vamos a preparar y nuestras reivindicaciones. Pero hoy con esto pues queremos compartir algunos pichos de la cosa pero entre todos porque va en un aspecto de la punta jaia. Da, para que como dame, por roca. ¡Pensionistas! 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 Hola, 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 hola. Hoy quiero presentaros a dos personas que están entre nosotros como presionistas. Como dos presionistas más, pero son personas cercanas, siempre dispuestas a ayudar en lo que puedan al movimiento de presionistas de Duraga y de Duraga. Y hoy los tenemos como Rapsolari y como Cristiurallos. Son Cristina Mardares, de Rodrius y Juan Antonio Maroma, de Duraga. Gracias. 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 Gracias.